¡No sabe dar cabezazos! ¡Sí, señor! ¡He sido yo! ¿Ya te sientes estirado? ¡Sí! ¡Qué bueno soy! ¡Eso es monedas! ¡Re-pá-panos! ¡Alerta, victorosos! ¡Alerta, victorosos! ¡No rompas nada! ¡Ya sabes, los compañeros no tienen seguro médico! ¿Quién pelea o algo así? ¡A pelea o algo así! ¡Aquí viene un rebote de panza! ¡Eso te ha dejado pasmado, eh! ¿Lo has visto eso? ¡Sí! ¡Mírame! ¡Alerta de intrusos! ¡Alerta de intrusos! ¡Aquí viene el rebote de panza! ¡Te estás metiendo en un lío! ¡Aquí viene el rebote de panza! 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 ¡Oye, oye, oye! ¡Me gusta mi piel! ¡Tale como está! ¡Aquí viene el rebote de cabezados! ¡Estás salvado! ¡Si hay una cosa que me saca de mis casillas! ¡Es una asma parlanchina! ¿Cuándo acabarán estos malos tratos? ¿Cuándo acabarán...? ¡No hagáis lonchas a este asno! ¡Es una asma! ¡Sí, elfre! ¡Alerta de intrusos! ¡Alerta de intrusos! ¡Alerta de intrusos! ¡Alerta de intrusos! ¡Aquí viene todo el tiempo que hacía la reina! ¡Avener! ¡Lanzad poción rosa del dolor! ¡En 3, 2, 1... ¡Tenemos de castigarse al intrusos! ¡Oh! ¡Ho! 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 ¡Lanzad Poción Rosa del Dolor en tres, dos, uno! ¡Asno! ¡Aquí arriba! ¡Vamos, Asno! ¡La ventana! Ha faltado menos de lo que esperaba. ¿Y a quién le tenemos que dar las gracias, don agente secreto? ¡Asno! ¡Tranquilízate! Hoy ya nos hemos peleado bastante. Quizás sea el momento adecuado de probar la poción de vivieron felices y comieron perdices. ¿Estás seguro de haber cogido la botella correcta? ¡Claro que estoy seguro! ¡No sé! ¿Y si nos salen escamas o nos crece otra cabeza en el trasero? En tu caso, sería para mejor y sabríamos que la poción funciona. ¡Cierra el pico! ¡La probaré yo! ¿Y bien? ¿Parezco más feliz? Yo la probaría, señor. Pero ya soy la perfección personificada. Quizás deberíamos probarla con el Asno. ¡Probarla a fondo! ¿Quién? ¿Quién? ¿Yo? Esto... ah... ¿Tienes miedo? Los Asnos no tienen miedo, aliento de atún. ¡Sigue siendo un incordio! Perdonadme, señor. Hemos fracasado. ¡No ha funcionado! Hemos fastidiado a todos esos elfos por nada. A lo mejor se nos ocurre otra cosa después de echar un sueñecito. ¿Dónde vamos a pernoctar? En la otra punta del bosque hay un granero. ¿Qué? ¿Un granero? ¡No, no, no! A los Asnos no les gustan los graneros. Aún nos queda un largo trecho. Tenemos que darnos prisa, amigos míos. Si es que esta mula lenta puede mantener el paso. ¿Mula lenta? ¡Venga, bola de pelo! Me gustaría ver si dejas atrás a este Asno. A ver quién llega antes al paso. ¡Sí! ¡Muerde el polvo, mi nino! ¡Gracias por esperar, chicos! A lo mejor ahora puedo tener un poco de paz y tranquilidad. ¡A por ella! ¡La bolsa o la vida! ¡Y a ti también te vaya bien! ¡Logro estúpido! ¡Un viajero! ¡Ah! ¡A la vez me hayan pasado un poco! ¡A la vez me haya pasado un poco! ¡Uno, bro! ¡Uno para ti! ¿Es lo mejor que puedes hacer? Siento. ¡Malos de arriba! ¡Sí, señor! ¡Oh, por el mal de Dios! ¡Me gusta! ¡Dame la pasta! ¡No te muerde el polvo! ¡Eso ha funcionado! ¡No hace daño! 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 ¡Que mata la pasta! ¡Bestia de verdad! ¡Sano y salvo! ¡Fuera de aquí! ¡Uno para ti! ¡Me gusta! ¡Señora, ¿ha visto a nuestra mamá? ¡Fuera de aquí! ¿Tiene algún dulce celos? ¡Agar chaliz! ¡Los ochuelos! ¡Qué inútil a vida! ¡Cuantas más comes, más pedros te dirás! ¡La bolsa o la vida! ¡Dame la pasta! ¡Me haya pasado un poco! ¡No es rápido! ¡Sí, señor! ¡Un salincionado! ¡Sí! ¡Que a mí también te vaya bien! ¡Otro que muerde el polvo! ¡No hace daño! ¡No hace daño de haberte metido con nosotros! ¡Dándelo! ¡Lo siento! ¡Deseables espinosos! ¡Ah! ¡Un saliniero! ¡Uno para ti! ¡Aparell! ¡Por paz ir a apagar el día, el pinto blanco! ¡Ya! Solo a una madre le podría gustar esa cara. ¡Toma! ¡Sí, señor! ¡Branjero Furioso! ¡Eso ha funcionado! Tal vez me haya pasado un poco. ¡Oh, corcholito! ¡Regalito para el nene! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡La bolsa o la vida! ¡¿Quién se cree que es?! ¡La próxima vez no tendrás tanta suerte! ¡Un vieje no hace daño! ¡Manos arriba! ¡Regalito para el nene! ¡Oh, qué bonito es esto! ¡Va por ella! ¡Lo siento! ¡Disculpa! ¡Ruín! ¡Siempre vienen bien unas cuantas monedas más! ¡Hoy toca la bandería! Este debe de ser el pozo al que tengo que saltar. ¡Salvado por la campana! Las arañas me dan tela de grima. ¿Lo pillas? Mientras no sean vampiros... ¡Estás salvado! ¡Cierto! Disculpad. ¡Arañita! Tal vez me haya pasado un poco. Uno para mí. ¡Oye! 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 ¡Que a ti también te vaya bien! ¡Esto hace daño! Las arañas me dan tela de grima. ¿Lo pillas? ¡Me gustan los murciélagos! ¡Arañita! ¡Arañita! ¡Arañita que muerde el polvo! ¡Eso ha funcionado! Lo siento. Disculpa. ¡Me siento afortunado! ¡Me gustan los murciélagos! ¡Me gustan los murciélagos! El ogro se queda al regalito Un viajero Bienvenido a pociones y nociones Dejañados a tus enemigos Convierta esta poción fortale Esta poción te dará Tus enemigos te atravesarán con la musica Convierte a codón Convierlos Necesitas más dinero, amigo Creo que tenemos una vacante Eso ha funcionado Ahora sí que espera Estoy enfadado Divirtámonos, ogro ¡A por ella! ¡No que muerde el polvo! ¡Bola de ogro, estúpido! ¡Uno para ti! La bolsa o la vida ¡Sí, señor! ¡Tal vez me haya pasado un poco! ¡Sí, mira! Estas monedas están muy solitas ¡No hace daño! ¡Que a ti también te vaya bien! Lo siento Si no tienes cuidado, amiguito Vas a acabar ensartado para la cena ¡Manos arriba! ¡Dámelo! ¡Maldición! ¡Esto es la próxima vez no tendrás fantasía ¡Entro que muerde el polvo! ¡Oh, qué bonito es esto! Necesitaré soplar fuerte para tirar ¡Oh, un fuelle gigante! ¡Qué apropiado! Regalito para el nene ¡Eh, no! ¡Un fuelle gigante! ¡Oh, ¿estéis! ¡Aquí, no! ¡Oh, un fuelle! ¡SALVADO POR LA CAMPANA! ¡La bolsa o la vida! ¡Que a ti también te vaya bien! ¡Sí, señor! ¡No hace daño! ¡Un viajero! ¡Gánalo! ¡¿Quién lo se crejó?! ¡Disculpa! ¡Dame la pasta! ¡Es aburrador! ¡Uno para ti! ¡No tendrás tanta suerte! ¡No está donando a una buena causa! ¡A la mía! ¡A ver si me haya pasado un poco! ¡Otro que muerde el polvo! ¡Corcholis! ¡Mira! ¡Mira! ¡Un tipo grande como tú puede llevar encima mucho dinero! ¡Mira! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah! ¡No hace daño! ¡Sí, señor! ¡Que a ti también te vaya bien! ¡Estás a punto de ver un ogro furioso! ¡Lo siento! ¡Eso ha funcionado! ¡El ogro se queda al regalito! ¡Un viajero! ¡A que haya pasado un poco! ¡Eso me ha dolido muchísimo! ¡Manos arriba! ¡Lave la mano! ¡Otro que muerde el polvo! ¡Uno para ti! ¡Regalito para el nene! ¡Sprec! ¿Por qué has tardado tanto? He venido por la ruta turística y me he encontrado con unos tipos muy majos por el camino. Os lo habéis perdido. ¡Ajá! ¡Ya! ¿Podemos dejar de mojarnos con la lluvia? No me puedo creer que esa estúpida poción no funcionase. ¡Da lo mismo! Encontraré otro modo de recuperar a Fiona. Decidme una cosa. ¿Vuestra mujer merece la pena? Es la flor más bella y delicada que jamás ha adornado el mundo. Me cuesta creer que una criatura así tolere el hedor al que estoy expuesto. No conoces a Fiona. ¡Ah, Streg! ¡Tío! ¿Qué? ¡Ha sido el gato! No me obliguéis a mataros, señor. Lo siento. Y nuestros héroes, que no habían leído la letra pequeña de la poción, se durmieron. A la mañana siguiente se descubrió que la poción de la felicidad había funcionado. ¿Y de qué manera? El Hada Madrina tal vez fuera una bruja piruja, pero sabía unas cuantas cosas de medicamentos encantados. Alistair creía que te había dicho que te dieras más prisa. La gente no tiene todo el día. Vamos al grano. Esra y Fiona no eran los únicos con un aspecto nuevo y apuesto. Les acompañaba un noble corcel. Gracias. El ogro se transformó en un príncipe apuesto y la princesa volvió a ser bella. Por supuesto, esto le planteó un problemilla al Hada Madrina, que pretendía convertirse en la suegra de Fiona. Por eso hizo que el rey mandara a sus hombres para que nos detuvieran. Cortea la escena de la cárcel, cierra paréntesis. Espera un momento.